Hola a todos y bienvenidos a mi canal. En este vídeo tengo desmontado un fluorescente que me he encontrado que el fallo que tiene es el típico parpadeo cuando se estropea el driver de control. En este caso el fluorescente se alimenta de ambos extremos. Hay que tener cuidado con este tipo de fluorescente puesto que si os fijáis dentro del casquillo de cada lateral este sería un lateral que está conectado directamente a la red eléctrica tiene un cortocircuito entre sus terminales. Esto hay gente que lo ha incluso denunciado porque en comparación con los otros tubos que se alimenta por un lateral con la fase y el neutro pues en este caso si ponemos un tubo de estos como reemplazo de los tubos que se alimentan por el lateral pues lo que vamos a provocar es un cortocircuito. En el otro extremo tenemos algo similar. Tenemos el driver con el mismo sistema de conexión. En este caso si os fijáis el condensador está bastante hinchado en la parte superior con lo cual imagino que el problema de parpadeo que tiene el tubo fluorescente es precisamente de que el condensador no estabiliza la corriente del rectificador de manera correcta. Vamos a ver el problema que tiene el tubo. Una vez enchufado este es el efecto de parpadeo que se puede observar. Es bastante molesto. Aunque en el móvil parece que la luz se mueve de un lado a otro lo que realmente pasa es que tiene un efecto estroboscópico. Bastante molesto. Vamos a sustituir el condensador por otro a ver si se soluciona el problema. El condensador lo voy a coger reciclado de otra lámpara que me he encontrado también que tiene ahí unos diodos LED quemados e incluso las pistas. Esta lámpara es de difícil reparación. Por lo tanto este condensador que tiene el mismo valor tanto en voltaje como en capacidad que el que tiene el driver de nuestro fluorescente pues va a ser por el que vamos a sustituir. Desoldamos el condensador de este circuito. Y si nos fijamos en este circuito pues aquí en las patitas justo del condensador soldada una resistencia de descarga del condensador. Debe ser que lo han puesto así por un mal diseño del circuito. Si nos ponemos a soldar aquí vamos a desmontar esta parte. Con lo cual lo más fácil es cortar el condensador y soldar en estas patas. La patita negativa es la que está pegada al transformador. Cortamos las dos patas más o menos a la misma altura. Estañamos. Y soldamos el negativo del condensador nuevo en la posición correcta. Ambos condensadores son de 4,7 microfaradios 400 voltios. Así queda nuestra reparación. Vamos a poner en marcha el tubo fluorescente a ver si se le ha quitado el parpadeo. Encendemos. Y ahí veis como nuestro tubo fluorescente ya no parpadea. Voy a adaptar la iluminación del móvil a ver que tal se ve. A ver si vemos mejor el efecto de los LED. Bueno, ahí vemos como los LED ahora ya no parpadean. Voy a proceder a montar el tubo para que veáis como se ha montado puesto que el proceso de desmontaje ya lo tenía hecho. Esto simplemente ponemos la electrónica por detrás y esto se mete por este carril. El aluminio tiene dos carriles. Metemos el plástico por el carril. Y ahora lo que nos falta es poner aquí una pegatina para que el driver, la parte metálica del driver no toque con el aluminio. Con una cinta de doble cara nos puede valer. Y esto lo metemos por aquí por dentro y va así metido. Le daría así más o menos el condensador. Torcido. Con un poquito de cartón y cinta de doble cara pues me he preparado la pegatina para sujetar el circuito. Lo pongo debajo del circuito pegamos el circuito encima y cerramos el tubo. Y ahora ya no es más que meter esto de aquí con cuidado de que este tornillo caiga en la zona de atornillado de aquí y atornillamos. En el otro extremo hacemos lo mismo. Y ahora vamos a probar el tubo de nuevo. Veis que está en la parte de disipación por aquí es por donde se enfría el tubo. Ahí tenemos nuestro tubo LED funcionando. Espero que el vídeo os haya gustado. Si es así, darle a me gusta. No os olvidéis de dejar vuestros comentarios y suscribiros al canal para que YouTube os avise cuando subo nuevos vídeos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!